El monetarismo es el sistema económico que consiste en que los estados son los encargados de ajustar el dinero que se encuentra en circulación dentro de una nación, teniendo en cuenta su progreso económico. Esto se debe al principio de que a mayor dinero en circulación más fácilmente crecerá la economía, pero siguiendo unos límites, ya que si un estado pone más dinero en circulación en comparación con el crecimiento económico, se producirá un desajuste que dará lugar a la inflación, mientras que al proceso inverso se le llamará deflación. Por ello, los estados deben controlar el dinero que hay en circulación dentro de sus economías, permitiendo de este modo un aumento de la riqueza, el empleo, la estabilidad o el nivel de precios. Esta teoría de la cantidad del dinero viene establecida por la siguiente fórmula, m por v es igual a p por q, donde la oferta del dinero por la velocidad en la que éste cambia de manos debe ser igual al precio promedio de un bien o servicio por la cantidad de bienes y servicios vendidos, manteniendo siempre un equilibrio entre ambas partes de la ecuación.